Se acabaron de subir a la pila... Sígueme a esa misma distancia. Sí. Que me sigas a la misma distancia, no te quedes atrás. Volando voy, volando voy. Sí, sí, volando. Volando. Yo sigo a mi mismo toda la cuesta. Estamos subiendo a la cuesta de la muela, la más dura del mundo. Esto es como subir en Himalaya. Con cara de velocidad. Te quedas atrás. Tienes que entrar muy lejos. Luego te verás la cara de sufrimiento. Te quedas la bicicleta. Tienes que entrar. ¿Qué? Tienes que entrar mas de trituridad. Tienes que entrar. ¡Gracias! Corre un poco más Métese detrás de aquí una curva que si no nos sale Venga, más Más cerca Venga, hasta aquí Seguro que no está ahí arriba Ahora viene la más en fina Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.